¿Jason Momoa será lobo? Con los grandes cambios que se avecinan en las películas de DC, llegan nuevos personajes. Por ejemplo, se ha rumorado durante mucho tiempo que Momoa interpretará a un personaje diferente en una futura película de DC. Sí, en particular, el cazarrecompensas rastiano de piel blanca lobo. Habiendo aparecido por primera vez en Omega Man número 3 de DC Comics en 1983, el personaje se convirtió en un antihéroe ultraviolento favorito de los fanáticos. Los rumores de un proyecto de DCU que involucran al lobo surgieron por primera vez después de que Gon compartiera una foto del personaje en la plataforma de redes sociales Mastodon. Momoa es un conocido fanático del lobo, y cuando se le preguntó si había visto la publicación de Gon, el actor expresó su entusiasmo por su personaje favorito. Bueno, todos saben que soy un gran fanático de los cómics, y por lo tanto, el cómics que más colecciono, y tengo todos los cómics que hay, pueden investigar y descubrir quién es, bromeó. El actor insinuó además que está trabajando en un proyecto secreto de DC con Gon en noviembre pasado, y le dijo a CBR en una entrevista, Creo que los fanáticos de los cómics de todo el mundo estarán muy emocionados. Definitivamente es algo que he coleccionado toda mi vida. Entonces, para todos los fanáticos que me conocen, sabrán que colecciono más este cómics. De todos modos, la reconocida estrella de acción aseguró previamente a los fanáticos que siempre estará asociado con Ato Curri, pero ha insinuado que parece desempeñar otros roles. Puede que haya otro personaje también, puede interpretar otras cosas también, puede ser divertido, salvaje y encantador. La estrella alimentó a las especulaciones de que podría estar interpretando a Lobo, aún más cuando reveló en una larga historia de Instagram que había recibido buenas noticias de Warnes Bros. Ya sea que Momoa interprete a Lobo o no, los fanáticos de DC verán al actor en una próxima secuela en Aquaman and the Lost Kingdom, en la que el personaje principal se une a Regañadientes con su medio hermano Orm para luchar contra un Black Manta más poderoso y su ejército. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowlet Comic. Gracias por ver este video, hasta la próxima.